Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy voy a estar realizando estas hermosas rosas con goma eva o foami. Y vamos a utilizar únicamente tiritas. Para esto voy a estarlas cortando basándome en el tamaño carta. Pero primero voy a cortar las hojas. Voy a hacer como una especie de cruz. Y pues los laterales nada más los voy a arquear así un poquito. Y esto me va a formar las cuatro hojitas. Los pétalos miden más o menos como 3 centímetros. Y pues lo voy a recortar. Y nos van a quedar así las hojitas como les decía, como en forma de cruz. Y pues de estas vamos a cortar varias. Esto es dependiendo de la cantidad de rosas que ustedes quieran hacer. Y ahora con las hojas tamaño carta voy a estar midiendo 3 centímetros de ancho por 21 de largo. Recuerden que la hoja carta mide 21 de ancho. Entonces ya nada más tenemos que medir los 3 centímetros en los lados. Y pues nos van a salir unas tiritas así como estas. Lo mismo hay que realizar en toda la pieza. Como les digo depende de la cantidad que ustedes quieran realizar. Y pues la cantidad total de tiras que nos salen de un tamaño carta son 9 piezas. Y pues yo en esta ocasión voy a estar recortando en rosa y rojo. Pero también recuerden que los colores son opcionales. Y pues son 9 y 9 piezas. En total son 18. Pero yo les voy a dar el ejemplo solamente con una de cada color. Aquí para el ejemplo número 1 voy a estar utilizando el color rojo. Lo primero que haré será como redondear o arquear esta parte. Y voy a cortar así como están viendo en pantalla. Pero el corte no lo voy a hacer tan profundo. Va a ser nada más así un poquito más de la mitad. Y vamos a estar recortando así como estas. O como medios círculos, medios óvalos. Bueno pues así como se ve en la imagen. Y si nos sobra un pedacito no hay ningún problema. Lo podemos dejar. Y pues me va a quedar algo así. Ahora con una fuente de calor. Que en este caso voy a estar usando esta plancha para cabello. Voy a estar dándole calor de dos en dos onditas. Por así decirlo. Y voy a estar enrollando con mis dedos hacia atrás. Y con el otro dedo voy a presionar hacia adentro. Para que más o menos me quede así la forma como si fuera un pétalo. Y voy a estirar un poquito. Lo voy a ir haciendo así de dos en dos como les dije. Pues para que me dé tiempo de moldear el foam y que no se endurezca muy pronto. Así de este modo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. más es enrollar así hacia atrás poquito y con el otro dedo presionar hacia adentro y luego estiramos un tantito y pues eso lo vamos a realizar con todas las onditas que estén en nuestra pieza y pues los cortes son más o menos como de 2 centímetros o lo ancho de cada pétalo y ahora lo siguiente será este realizarlo con los colores que ustedes hayan decidido hacer y en este caso pues como les decía voy a repetir el paso con el color rosa pero les voy a dar un ejemplo diferente en que los podemos hacer con esta misma técnica pero este procedimiento es exactamente igual entonces por eso quise que lo vieran de nuevo y pues es nada más así verdad darle el calor un poquito a poquito este foamy o gómez un poquito más grueso entonces cuando sea así más grueso pues hay que presionar un poquito más o darle un poquito más de tiempo en el calor así de ese modo y pues esta es una manera también muy fácil y práctica de hacer rosas con goma eva y pues es una ventaja porque no requerimos de moldes y pues en una pieza las podemos elaborar y bueno miren para los tallos voy a estar utilizando palitos para brocheta y con pegamento en barra los voy a estar forrando con papel crepe pero también ustedes pueden utilizar flora tape o inclusive también los pueden pintar así directamente y vean pues como el color del papel crepe es un poquito distinto al de las hojas pues decidí pintarle encima otro pues con otro color de verde entonces yo decidí hacerlo así pero este paso es totalmente opcional es de acuerdo a lo que ustedes tengan, al material que ustedes tengan y bueno pues así me quedaron ya pintados y pues lo mismo las piezas que necesitemos son las que vamos a realizar y pues para armar nuestra primera rosa necesitamos pues el palito dos pares de las hojitas y con este cachito voy a realizar dos hojitas más y pues solamente las voy a hacer así de dos y todo eso también es opcional y pues ya tenemos lo necesario entonces ahora voy a darle calor a las hojas y pues solo hay que dejar que enrosque poquito solo el foamy solo va agarrando la forma y nos va a quedar algo así entonces a las puntas yo les voy a dar un poquito de calor nuevamente esto es para que se enrosquen un poquito hacia atrás y pues se vea un poquito más parecido a la real así de ese modo así y bueno pues para armarla voy a comenzar aquí con este pedacito el más pequeño y voy a colocarle el palito ahí voy a pegar con silicón caliente y pues vamos a ir envolviendo o enrollando así poco a poco recuerden que hay que ir estirando el foamy o la goma IVA para que no nos vaya a quedar muy gruesa la rosa que en este caso son como botoncitos y pues nada más hay que ir así envolviéndola y yo la fui estirando un poquito pues para que los pétalos no me quedaran en la misma posición es decir que se vean encontrados unos con otros para que se vea un poquito más parecida pues a las reales porque los pétalos pues no van todos así para un solo lado entonces más o menos hay que irle ahí moviendo y acomodando así poquito y pues también recuerden que si las quieren hacer más gruesas pueden colocarle otra tira más a una sola solo que yo ahí les recomiendo ya ir este calculándole a los pétalos para que no vaya a quedar muy gruesa y vean pues como que apachurramos así un poquito de abajo y ahora vamos a colocar las hojitas con algo punzante voy a perforarlas de en medio y voy a colocar el silicón aquí y voy a pegarla así de abajo y después voy a colocarle un poquito de silicón en los pétalos o en las hojas para doblar un poquito y que quede más unida esa parte con lo de color rojo y la siguiente pieza también la voy a colocar en esta parte de abajo solo que le voy a colocar el pegamento en el pedacito donde no tiene hoja así de este modo y pues eso también ya lo pueden acomodar así como ustedes quieran y ahora voy a colocarle las hojitas solamente las voy a introducir y con un poquito de silicón pues las voy a acomodar y vean que fácil es y vean que hermosa está que bonita quedó y bueno pues ahora para el ejemplo número 2 voy a estar utilizando el color rosa y aquí voy a hacerle un poquito diferente lo que voy a hacer es que voy a separar los pétalos esto también lo podemos realizar si el foamy o la gama eva que usemos está más grueso y quiero que vean que también de esta manera nos puede salir el resultado bastante bien y pues son dos opciones que tienen ya ustedes para hacerlas y pues ya la que se les facilite mejor es la que pueden poner en práctica y bien pues es básicamente lo mismo vamos a ir envolviendo o enrollando los pétalos y aquí voy a irlos colocando así también encontrados o sea que no queden uno tras otro o sea que queden así uno entre el medio de dos y pues estas rositas son muy útiles y muy funcionales porque pues aparte de que no se van a marchitar no son útiles para cualquier tipo de arreglito que queramos dar o inclusive así solas nada más les colocamos algún corazón o alguna tarjeta y las podemos envolver también en papel celofán o colocarlas así en un florito sencillo realmente nos pueden ayudar para muchas decoraciones y vean pues los últimos dos pétalos los separe y los voy a colocar así pues por separado y pues solamente hay que sostener para que no se vaya a despegar tan pronto así de esta manera y vean que bonita se ve me encanta y ahora para las hojitas se las voy a poner unas hacia arriba así de ese modo volvemos a colocar el silicón en la hoja para que se doble y quede un poquito más unida a los pétalos y ahora para las hojas de abajo no las voy a colocar de la misma forma las voy a colocar volteando hacia abajo y estas pues las podemos hacer un poquito más cortitas o como ustedes quieran o más delgaditas entonces vean pues ya se ve también un poquito ahí diferente y pues las hojitas aquí las voy a pegar individuales y pues creo que de las dos maneras nos sale el resultado bastante similar y pues creo que el resultado en las dos es hermoso y pues creo que de esta manera o esta técnica así sin moldes creo que es bastante práctica tanto para las personas que están iniciando en las manualidades de goma eva como para las personas que también ya son avanzadas entonces creo que realmente son muy fáciles de elaborar y vean que preciosas han quedado y pues la verdad me encantaron aquí hice yo estas recuerden que de una hoja tamaño carta nos salen nueve piezas entonces también nos salen bastantes y bueno pues espero que les haya gustado muchísimas gracias por su visita gracias por su visita